te queremos dar la opinión de este audi q2 que estuvimos probando durante más de 7 días hemos recorrido más de mil kilómetros arriba de este audi y queremos darte nuestra opinión aquí en a todo motor el diseño es realmente algo muy logrado en este audi q2 un voladizo muy corto entre la trompa y la rueda delantera la trompa es muy cortita como le estás viendo esa toma de aire ahí abajo muy cortito lo que se llama un voladizo muy corto y ese parante trasero el parante c el pilar c del auto de color gris le da como una fluidez al diseño lo estiliza le da velocidad y tiene por supuesto una cintura muy alta es decir desde el zócalo hasta los cristales laterales hay mucha chapa y con un marcado perfil una costilla digamos así que tiene ahí lo estás viendo que marca como una rigidez estructural el audi q2 es difícil de definir porque no es un sport utility no es un crossover para mí es un auto con formato parecido al de una camioneta una camioneta chica pero es el andar del auto y un maravilloso motor tiene faros de led en la parte delantera un frontal muy agresivo muy grande gigantesco digamos por el tamaño 2 metros prácticamente de ancho entre espejo y espejo 2 metros de ancho faros de led te decía y un motor que tal vez es casi una de las cosas más importantes que tiene este audi q2 este motor 1.400 centímetros cúbicos con turbo caja de velocidades de 7 marchas 150 caballos de potencia y una suavidad y un consumo tan bajo que llama la atención por ejemplo andando a velocidades normales permitidas en la argentina entre 100 y 130 kilómetros por hora es capaz de hacer con sólo 5 litros de combustible 100 kilómetros en lo que llaman andar mixto no andando la ciudad y andando en la ruta es capaz de hacer con sólo 5 kilómetros con sólo 5 litros perdón 100 kilómetros en el interior en el interior todo es calidad es un interior muy parecido igual exactamente igual que un audi a 1 caja de 7 marchas ahí tenés la palanca de cambios caja de 7 marchas totalmente automática dsg de doble embriague levas en el volante para poder jugar con subir o bajar los cambios volante multifunción una gigantesca pantalla en el centro del auto que es una de las críticas que podríamos hacerle que no es escamoteable es decir queda ahí fija no parece una tablet que está ahí fija tiene toda la información que vos quieras te decía que el auto tiene una electrónica que le permite andando a una velocidad constante eliminar momentáneamente por supuesto de los cuatro cilindros 2 y hacer que el auto sea aún más económico cuando venís a una velocidad constante de 70 80 kilómetros por hora por ejemplo pero sin moverte de esa velocidad el auto desconecta electrónicamente 2 de los cilindros y lo hace todavía más eficiente en el consumo llantas de 17 pulgadas un baúl un baúl chico no es muy grande tampoco tampoco es que no entra nada no tiene muy buena altura tiene asientos rebatibles y como lo vas a ver ahora una rueda auxilio temporal maletín de primeros auxilios y una muy lograda terminación interior la cola del auto tiene ahí justo arriba de la patente una cámara de retroceso que te permite hacer cualquier maniobra andando para atrás y tienes una perfectísima visión y por supuesto tenés los lugares marcados de que estás haciendo vos con la dirección y hacia dónde va a ir el auto 4 metros 20 de largo 2 metros de ancho casi un metro 60 de altura un auto muy compacto muy chico muy agradable hay dos versiones de precio esta que vale 49 mil dólares que es la versión más equipada y hay una versión entrada de gama de 44 mil dólares lo bueno y lo malo lo bueno es el diseño lo excelente es el motor y la caja de velocidades no es bueno es algo para criticar bueno si siempre hay algo para criticar tal vez la suspensión dependiendo los lomos de burro que hay en la argentina que no deberían existir dependiendo de esos lomos de burro a veces se cuelga la dirección y golpean un poco los amortiguadores la culpa es del auto o de los lomos de burro acá te dejo para que pienses audi q2 la opinión de a todo motor ya o o ¡Gracias!